Oye, vamos con Consuelo Duval, que acaba de revelar hace unos cuantos minutos, menos de una hora, acaba de revelar que fue robada su casa. Ella cuenta, mira, te voy a decir dos cosas, un mensaje que se publicó, dando más detalles y lo que ella dijo, ¿no? Mira, ahí te va. La cuenta de Antonio Nieto dice, le robaron 500 mil pesos a la actriz Consuelo Duval, con el método de la patrona, ese método que llegan y dicen, oye, tu patrona me dice que me des joyas, dinero, porque le urgen. Nada más que ahora, ¿qué crees que pasó? Que utilizaron la inteligencia artificial. La voz de Consuelo. Hicieron un audio con inteligencia artificial con la voz de Consuelo Duval y en el audio se lo pedía a la muchacha que le ayuda. La voz tan característica. Imagínate nada más. La trabajadora del hogar de Consuelo entregó dinero y joyas a ladrones, esto en Coajimalpa, y lo robado se lo llevaron en dos coches habilitados como Uber, ¿ok? Y, pues, muy tremendo. Ahora te va lo que dijo Consuelo Duval, ¿vale? Porque, pues, lo que dijo Consuelo Duval también, dijo que todavía no puede hablar mucho, pero ya lo, ya comentó algo a través de sus redes sociales. Y dice lo siguiente, queridos amigos y amigas, desafortunadamente el día de ayer me tocó vivir en carne propia. Lo que a muchos mexicanos les ha tocado vivir. Cuando regresé de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba de mis perros en complicidad con otras dos personas, habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar, además de algunas cosas de gran validad sentimental. Ella está culpando al empleado. Totalmente. En cuanto a mis perros, estoy esperando terminar mi llamado del día de hoy para llevarlos al doctor y los puedan revisar y evaluar. Están muy asustados porque los mantuvieron encerrados y amarrados mientras todo sucedía. Por el momento no puedo dar más declaraciones porque esto corresponde en estos casos. Levante la denuncia correspondiente y hay una investigación en curso. Les agradezco mucho su preocupación e interés. Saben que soy una mujer de trabajo y fuerte. Creo en la justicia de mi país y aunque hoy me siento vulnerable y frágil, sé que estoy protegida por ustedes y que esto también va a pasar. Los quiero mucho, Consuelo Duval. Entonces le roban medio millón de pesos mexicanos en joyas y efectivo a Consuelo Duval. Ella en el mensaje, en resumen, culpa a sus empleados de casa con complicidad con los ladrones. Y por otro lado hay otra nota que dice que mediante un audio de inteligencia artificial le llaman a este método la patrona y la patrona era Consuelo Duval y pidió supuestamente que les dieran estas joyas y este efectivo. Hay una investigación, hay una investigación. Pues qué feo que sea tan fácil, ¿no? Utilizando la inteligencia. Se veía muy divertido, ¿no? Ay, vamos a oír la voz de Pedro Infante con Luis Miguel, pero pues ya se están viendo delitos de este tipo. Pues es la segunda denuncia, si no me equivoco, porque la primera fue la de Gustavo con un video de inteligencia artificial diciendo que había un fraude, ¿no? Que lo utilizaron para hablar de que supuestamente promover ciertas cosas y productos y era un fraude porque era un video falso. Entonces, ¿van a empezar a circular videos, audios falsos? Esto se va a poner muy complicado. Hay que advertirle a tus familiares, ¿no? De que tengan cuidado si te hablan o si les hablan. Oye, pues esto se va a poner muy difícil entonces porque la inteligencia artificial. ¿Cómo se regula si ya está en el mercado? ¿Cómo controlas esto? Se está saliendo de las manos. Nada más previniendo, pero pues es que hay mucha gente que cae. Entonces ahorita a temblar todos los famosos, ¿no? Porque sus voces pueden ser imitadas y pueden ser utilizadas para esto y para más, ¿no? Yo creo que vamos a tener también nosotros como... Para manchar reputaciones, imagínate. Es lo que te iba a decir. Como medio que tenemos, tenemos que empezar a ser muy selectivos con el tipo de información que manejamos cuando sean audios y cosas así porque van a poder empezar a engañar a la gente en ese sentido también. Claro, sí. Y los famosos ya pueden escudarse. Ay, no, yo no dije eso. Fue la inteligencia artificial. Ajá. También como este Pancheri. Como Pancheri. Me hackearon. Que lo hackearon. Antes era de me hackearon lo de, oye, es manipularon un audio artificial. Pero fíjate, la que no le usaron inteligencia artificial y también la robaron fue Ana Claudia Talancón. Ah, sí. Se metieron a su... Bueno, no se metieron. Era una empleada, una enfermera que le estaba haciendo unos tratamientos. Entonces aprovechó que se quedó dormida o en una de esas ciudades hasta la durmió, no se sabe. Y le robó la cartera, le robó también billetitos. Sí, fíjate que ahí... Nada más te voy a contar una cosa. Entonces, a mí me contó alguien con quien confío que no es la primera vez que Ana Claudia hace este tipo de denuncias. Es que no la hizo ella, ni siquiera se sabe si ha denunciado. Pero que de repente se le van las cabras al monte. Ella se enoja mucho. Bueno, lo voy a decir tal cual. Ella se enoja mucho porque esto es público. Esto sí lo puedo decir. Se enoja mucho porque la prensa le sigue preguntando que si va a llegarte por hocha a las alfombras rojas. Porque llegó borracha, ¿te acuerdas? A varias alfombras rojas. A varios eventos llegó muy, muy borrachita. Y entonces ella se enoja porque la prensa le vuelve a preguntar del tema. Pero es que, según a mí me dicen, pues es algo que a ella sí le gusta. Un chupirul. Exacto. Entonces, por eso es que donde supuestamente le robaron y todo eso, pues tienen la duda de que sí sí o sí no. Porque como que a veces inventa cosas. Bueno, pero pues también sí tiene la costumbre de echarse sus chupirules. El que la conoce dice, ah, esta es presa fácil. Sí, también hay esas dos posibilidades que se aprovechen en la situación en la que está o que en verdad haya una confusión, ¿eh? También. Puede ser. Porque también eso es común. A veces también las señoras, las señoras de la casa llegan a culpar a sus empleadas. Las patronas llegan a culpar a empleadas injustamente. Ah, claro. Pues como la película de Juan Gabriel, ¿no? Que a él, él se pone como que, como que le pusieron un cuatro, ¿no? Sí. Como que le pusieron ahí, como se dice en México, le sembraron joyas, no sé qué más, dinero, y lo metieron a la cárcel. Y hay gente muy distraída. También ese es un tema. El otro día Marta Deba y le estaba contando que se fue de vacaciones a, creo que a Europa. Y entonces de repente a la semana dice, mi cartera, la cartera donde traigo las tarjetas y el dinero. Ay, ese, lo buscaron en el hotel. No, no, no. Ah, este, entonces no sé qué, en otro lado donde habían estado hablaron. No, tampoco. Hasta aquí dijo, ya habló a su casa de México. Oye, ¿no está mi cartera en México? Sí, ya estaba. Ya ya estaba. Está como la mamá de Kevin, ¿no? Ajá. Que en el avión dice, ay, creo que se me olvidó algo. Kevin. El niño, ándale. Pues es que aparte las mujeres usan varias carteras. A veces usan la cartera para el efectivo, otra cartera para los documentos. O sea. Una para los centavos, otra para más. Y luego traen unas bolsas que ahí traen la vida entera. Y.